Este es bien bonito, miren, dos aives, dos palitos de nance y un sincuyo. Miren aquí donde han hallado la sombra bien bonita, estar ahí con Adonai y Mayensi. Y David, ¿dónde está David? En el sol. Venite para aquí, para la sombra, Davidito. Está bien bonito este palo. Tiene una sombra bien bonita, ¿ves? Miren amigos, aquí está el palo de Copinol, de donde viene el nombre del cantón. Miren, cómo está descargado. Ahorita voy a ver si corto uno o dos y los vamos a quebrar para que vean. Ah, y me voy a llevar unas semillas para que vean lo que vamos a hacer con esa semilla. Ya van a ver. Ahorita. Voy a ver si puedo bajar uno. Tenía pensado cortar uno de arriba, pero miren, aquí hay unos abajo. Los vamos a quebrar para ver si están buenos. Si ya tienen mucho tiempo de estar en el suelo, posiblemente... Aquí muéstraselos, miren. Ya los podemos enyugar, ¿va? Miren, este tenía un agujerito ahí. ¿Ves? Y antes con esto jugábamos, ¿va? ¿Sí? Cuando estábamos chiquitos decíamos que estos eran los bueyes, miren. Y estos eran los juguetes que utilizábamos nosotros. No como ahora, ¿verdad? Y les poníamos, ¿vamos? Sí. Ya poníamos un palito, si los enyugábamos. Ya hacíamos que eran los bueyes. Y les poníamos otro con un ganchito atrás para allá. Uno lo iba jalando. Vamos a ver cómo sale este, a ver si sirve. Miren, cuando no sirve. Y allí está bueno. Bueno, no, no sirve. Está podrido. No sirve, él tiene que estar bien amarillito. Miren, no sirve. Ahora, bueno, lo voy a poner por acá. Porque voy a bajar uno de arriba y para que vean la diferencia del bueno al que no sirve. ¿Los apiaste todo? Sí, los apiaste. Los apiaste todo. Vamos a apiar otros más allá. Miren, este es cuando no sirve. Y este, algo así deberían de estar, miren, así como esto. Pero no sirven aún. Así de que voy a bajar unos de arriba para ver cómo están los de arriba. Y no, les menos. Nosotros los comemos. No los comemos demasiado porque los hace bien costrosa la dentadura. Después hay que lavarse. También la semillita de dentro se consume. Pero hay que asarla. Es lo que va a hacer este de mi hermano allá ahorita. Va a bajar unos para mostrarlos bien. ¿Vean? Tienen un sabor. Como que fuera con cerro. Muy. Sí, puro pollo. ¿Vean? Me parece algo a la manzanita. Manzanita pedroja que le llaman. Solo logré apiar dos, miren. Pero la idea es mostrarles. Me derrucho. Ajá. Me va a quebré. Para que vean cómo aquí está el copinol sanón por dentro. Pero está rico, va. Vamos a ver si ya están de punto porque están tiernos. Están buenos. Bien bonitos, miren. Bueno, entonces. Este está sanito, miren. El color verde. Y el aroma que tiene a fresquito. Va a que huele como dulcito. Sí, si lo pongo a la par de esto u otro, se nota la diferencia. Va a que huele bien rico. Sí, huele bien rico. Miren, todavía tiene como que miel la cáscara. Miren. Ahí está. Bien sanito. Miren que sanito. Y este. De este sí ya se puede comer. Miren. Este sí tiene un buen sabor. Porque es comestible. Miren. Tiene un sabor como, como a, bien suavecito como que es arroz. Como que fuera, a ver, no sé, no sé sabor a qué decirles, pero. Como que fueran tistes de aquellos que comíamos, de verdad. Ajá. Pero lo bueno es de que. Porque el olor queda bien rico, va. Y la semilla esta, la podemos hacer asada y también se come. No me recuerdo que a veces encontraba, cuando ya han nacido, que están larguitas así. Bien ricas, va. Y se ponen a azar y quedan, pero bien ricas. Sí, cuando se tuestan y se quiebran. Ajá. Quedan bien chelitas. Así es que esto. Sácalo de adentro, es una copita. Es prácticamente una fruta, ¿verdad, Pablo? Sí. Es una fruta que da el árbol de copinol. Pero quizás esto, no toda la gente sabe, ¿verdad? No. Ajá. Porque se ven bastantes árboles y no todos salen buenos, ¿verdad? Así es. La semilla de esta, esta se parece a la semilla del palo aquel que echa bastante semilla para comer. El Kunacaste. No, un palo de qué? La semilla de pan. No. No, es una semilla que hay. ¿Cómo se llama la semilla? Una que había ahí por Antonio Guevara. Una que abajo. Palo. No, 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 no. Las castañas. Las castañas. Las semillas de castaña. A eso tiene el sabor cuando lo partí. Así que esto sí se puede comer. Si alguno de ustedes quiere probarlo, lo encuentran en algún lado, lo pueden comer y esto es muy rico. Y es saludable, sano, ¿verdad? Solamente que así tiene que ser, no mucho en abundancia, ¿verdad? Ajá, es poquito. Así, poco. Solo así por probarlo, por sentirlo, ¿verdad? Pero no en cantidad, ¿verdad? Así es. Sí. Es nomás para que sepan de que esto es algo de que... Es que sí se puede consumir. No es algo que haga, que cause algún efecto secundario, ¿verdad? Nada más que como todo, como tú lo dices. Sí. Todo con medida es bueno. Así es que amigos, si quieren seguir viendo más, no se pierdan el próximo video que ahorita nos vamos a ir a bajar mango. Así es, y como los mangos los comemos igual que los zapotes, pero cierto límite, ¿verdad? Exacto. Porque ya muchos también son muy buenos, ¿verdad? Sí, sí, es que todo, aunque sea fruta, todo. Aunque sea el agua, ¿verdad? Que es... El cuerpo necesita, el cuerpo necesita alimentos, tanto fruta como granos básicos, como también necesita este... Fruta natural. Sí, por eso. Y necesita otras cosas, pues, ¿verdad? ¿Consumir de todo? Sí, para que sea balanceado. Ajá. Y miren, después de eso, mostrarles lo que tienes a la parte. Esa planta que está allí, para ustedes, amigos que la conocen, se llama cinco negritos. ¿Y esa para qué se ocupa, Pablo? Esa es para hacer los baños cuando hay calentura. Ajá. Sí. Y... ¿Qué más parece cuando tienen sarampión, parece que? No, para cuando hay calentura que se queda en los huesos. Ok. Junto con la... Crespillo. Ajá, crespillo y con hojas de eucalipto se puede venir. Y el crespillo, allá lo tienen, miren, al tronco de ese árbol, está el crespillo. Ese vejuquito que se ve con los ochos allí, ¿verdad? Ajá. Esa planta con esta que está acá, es la combinación perfecta para sacar las calenturas. ¿Cómo se llama eso? Este es el cinco negritos, miren. Este es el cinco negritos, que muchos de ustedes lo han de conocer. Y este vejuquito que está acá, es el crespillo. Ambos se juntan y se hace un cocimiento. Parece que se le echan hojas de mango. Sí, ajá, y de eucalipto. Se le echan hojas de mango y de eucalipto. Y esto es para sacar las temperaturas que están metidas adentro del cuerpo, miren. Alex, me preguntaba alguien por ahí, ¿por qué le dicen cinco negritos a esa hierba? Me dice, señora, es que miren, les voy a mostrar los cinco verdecitos, le digo, ¿ves? Ajá. Y son estos, ¿ves? Cinco verdecitos. Pero yo los he contado, yo hay más. Pero están verdecitos porque no se han madurado, ¿ves? Cuando se maduran son negritos. Sí, se hacen negritos. Así de que ya saben, los que conocen esta planta, con esto le pueden sacar la calentura a alguien por dentro. Así es un adulto también, haciéndose baño, ¿verdad, Pablo? Así es. Y ese que está allí, ¿ves? Ese que está secándose allí, ese es el que va combinado con ese también. Ese es el famoso salacate. Es buenísimo cuando hay fiebre en los huesos. ¿Alacate? Salacate. Salacate. Así se llama. Yo lo escuché como que era alacate. No, salacate. La hoja, esa. Lástima que allí ya perdió la hoja, ¿verdad? Ajá. Está seca por la fuerza del sol. Ok, entonces, vamos a continuar y vamos a buscar mangos. Sí.